Mi vida te hubiera dado De haberlo querido así Mi vida hubiera pasado contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amoroso Eternidad de este gozo Tendré que acariciar mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Hoy me niega tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Hubo ese amor Un ceriazo Que de pronto se apagó Música Amor con amor se paga Música Y al mío le pagaron mal Música Regrese ese amor Regrese ese amor a mi alma No pierda por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música Amor si tu la quisiste Música Música Mejor es que viva triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Hoy me niega tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Fue como un ceriazo Que de pronto se apagó Música 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 Rosita de olivo Música Blanca flor de azar Música Me das un besito Música Cuando haya lugar Cuando haya lugar Te mando a decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Música Me paro en la esquina Música Al verla pasar A ver si te duele Música De verme llorar De verme llorar De verme llorar Por fin se acercó A hacerle pregunta Porque lloro yo Música Ay, rosita de olivo Ay, rosita de olivo Música Ay, chaparrita Eres mi vida Mi adoración Mi adoración ¡Ay chaparrita! Música Cuando te miro Me vuelves loco y martirizas a mi corazón Sé que me quieres, me lo han contado Pero no puedo tener tu amor Por otra ingrata, ¿quién te es mi vida? Y que no puedo hacerle traición Aunque esa mujer no lo permita Pero yo nunca te voy a olvidar Aunque esa mujer no lo permita Pero yo nunca te voy a olvidar Si es que nací para quererte Nunca en la vida te voy a olvidar Porque en mi brazo siempre te tuve Y es imposible dejarte de amar Aunque esa mujer no lo permita Pero yo nunca te voy a olvidar Aunque esa mujer no lo permita Pero yo nunca te voy a olvidar